Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juli Cardona, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer panderitos. Los panderitos son unas galletas típicas colombianas que son conseguidas regularmente en las carreteras. Estas galletas están hechas a base de fécula o almidón de yuca, también conocida como mandioca. Y después de esta introducción los dejo con la receta. Y para hacer estos panderitos necesitaremos 250 gramos de almidón de yuca, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de panela, 50 gramos de mantequilla, un huevo, una cucharadita de anís molido, esencia de hinojo, polvo de hornear, una pizca de sal y una copita de aguardiente. Y ahora sí nos vamos con la receta. En primer lugar necesitamos un bowl en el que vamos a introducir la mantequilla, el azúcar y la panela. Este proceso es conocido como blanqueado. Comúnmente se puede hacer en batidora, si la tienes, utilízala. Pero yo en este caso lo voy a hacer con las manos porque quiero mostrarte que no es necesario ninguna herramienta para poder llevar a cabo esta deliciosa receta. Después de mezclarlo lo que vamos a hacer es agregarle el huevo y la copita de aguardiente. En este caso podrías utilizar cualquier licor de tu preferencia, pero el aguardiente con ese saborcito anisado es el encargado de darle ese sabor tan característico a los panderitos. Después vamos a mezclar de nuevo y en este punto vamos a agregar el almidón de yuca o fécula de mandioca, como también es conocido. Vamos a agregar también el polvo de hornear, el anís y la esencia de hinojo, ya que estos con el aguardiente van a realzar muchísimo más ese sabor anisado, como une los panderitos que compramos en las carreteras colombianas. Bien, como en todas las recetas dulces, vamos a agregar una pizca de sal para potenciar esos sabores. Y de nuevo vamos a amasar hasta que la masa esté bien compacta. Nos tomará alrededor de 5 a 8 minutos. Cuando le ponemos el dedo y ya no se nos pega, quiere decir que la masa está lista para nuestros deliciosos panderitos. Para esto vamos a dividir la masa en dos partes y vamos a generar un rollito con nuestras manos. Cuidado de que nuestro rollito de masa no quede muy grueso, cuando están en el horno la masa crece y entonces nuestros panderitos van a quedar demasiado grandes. Después con un tenedor le vamos a hacer esas rayitas tan características de los panderitos. En este punto los vamos a cortar de acuerdo al tamaño que deseemos, más o menos de medio dedo. Deben quedarte más o menos así y luego los vamos a llevar al horno que debe estar previamente calentado a 180 grados centígrados. Estos panderitos los puedes cortar de la manera que tú desees. En este caso también hice unos corazoncitos por el día de San Valentín. En este punto vamos a dejar hornear nuestros panderitos o polvorosas como también son conocidos por aproximadamente media hora o hasta que se vean bien doraditos. Ahora los vamos a sacar del horno y en este punto ya están listos para disfrutar. Y si te gustó esta receta recuerda darle like, compartir y suscribirte en mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau.